En un acto político muy concurrido, celebrado en inmediaciones al Parque Principal de Yondó, Antioquia y acompañado por artistas locales, el profesor William Skei Mendoza presentó su candidatura a la alcaldía de esta municipalidad antioqueña. Seguro de alcanzar esta vez su propósito de ser alcalde, el profe, como cariñosamente se le conoce, expuso los principales pilares de su propuesta de gobierno. Es un momento esperado y de mucha responsabilidad. Sabemos que Yondó ha puesto en nosotros sus ojos. Y nosotros tenemos el suficiente amor para darle a todo este pueblo que espera de nosotros una gran respuesta. La universidad pública aquí en Yondó, la Universidad de Antioquia, vamos a elevar a segundo nivel. El hospital de Yondó está en primer nivel y vamos a crear como una alternativa productiva la empresa procesadora, empacadora y comercializadora de arroz, entre otras cosas. Queremos dejarle ese gran regalo a Yondó en estos cuatro años de gobierno. Al acto político asistió la tarde del pasado domingo el candidato a la gobernación de Antioquia, Juan Diego Gómez. Bueno, hoy muy entusiasmados aquí en el municipio de Yondó con el profe William Skei, porque vamos a tener un gran enlace entre la gobernación de Antioquia y la alcaldía municipal de Yondó. Vamos a trabajar con grandes proyectos de regalías, de pavimentaciones, de obra física para los habitantes de este municipio y vamos a trabajar en ese talento humano, la mayor riqueza que tenemos en Antioquia, que son los antioqueños. También hizo presencia el senador conservador Nicolás Echeverry. Yo creo que es el resultado de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de ver una buena administración, un buen gobierno. Conservadores de Vida se ha preparado para presentar hombres y mujeres buenas, personas capaces, personas que entiendan que hay que erradicar la corrupción, que hay que ser eficientes en los pueblos, que hay que trabajar por el medio ambiente, que hay que trabajar por los más pobres. Entonces, hoy tenemos un llamado general y es atender la gente en la situación que se encuentra. Con esta actividad, el profe William Skei dio inicio a su nuevo intento de ser alcalde popular de los yondocinos.